saludos amigos bienvenido a otro vídeo del pepino adventure hoy en esta tarde te traigo un videito para que puedas poner tu canoa pro tu naiboa pro y tu naiboa regular más cómodo en el sentido de que la remada va a ser mejor no hay duda de que en los sillones que tienen los canoa tanto el naiboa pro y el naiboa regular son los mejores sillones en cuanto a comunidad no hay duda yo por años llevo usando en los sillones de aluminio me funciona muy bien son súper cómodos pero si quieres tener estabilidad cuando hay olas cuando el tiempo se pone mal o está un poco picado el agua este te tengo este videito no te puedes despegar de él tiene muchos detalles que te van a ayudar en el agua así que vamos allá quiero llevarte paso por paso esto me tenía preocupado a mí le soy sincero porque aunque el naiboa pro es un kayak excelente dentro de los kayak económico en cuanto a marca yo quiero que ustedes sepan que es tremenda máquina tremenda tremenda máquina pero en cuanto a las olas pues se sentía un poco inestable pero miren lo que estoy haciendo así que quiero compartirlo contigo para que tú te motives y para que lo trates trátalo a ver le voy a hacer una modificación de los sillones voy a le vamos a cambiar los sillones de aluminio para unas sillas de otros kayaks del kayak común en este momento voy a utilizar las sillas de mi ocean kayak el sexto y le voy a poner esas sillas a ver cómo se ven amigos la matemática es simple quiero que ustedes por ustedes mismos lo vean y de seguro el kayak va a ser mucho más estable pero exageradamente más estable así que vamos allá para que vean esto estas son las sillas que trae el kayak son sillas muy cómodas por muchos años las estuvimos usando las sigo usando yo quiero que ustedes sepan que mi canoa naiboa pro es uno de mis preferidos y lo voy a seguir usando excelente kayak lo que sucede es que como le pusieron comodidad a este kayak esta comodidad es para aguas muertas pero como nosotros nos gusta darle duro este nos gusta darle al mal a las olas nos gusta cruzar de acá a callos lejos pues miren esto lo que sucede la silla es alta como la silla es alta este nuestro cuerpo sobre sobresale del kayak el para la parte de arriba quedamos bien alto eso hace que el kayak en la ola no sea tan estable ok entonces estaba buscando la manera de ver cómo se podía modificar este los tubos picar los tubos para que esta parte del sillón donde nos sentamos nosotros estuviera acá abajo pegadita rastrera pero era mucho trabajo iba a podíamos dañar los sillones los sillones son carísimos así que miren me puse a analizar ver no es que ya con calma y siempre me preguntaba para qué eran estos huequitos si el sillón de aluminio quedaba en el mismo medio del boquete o sea no había manera de utilizar estos rotitos que son los portavasos no había manera pero los tenía yo decía caramba será que la ingeniería pues falló pero no estoy viendo algo no solamente aquí sino que en la parte de atrás también en la parte de atrás los tenía los portavasos pero nunca lo pudimos usar millón y meli meli pudimos usarlo buscando comodidad buscando estabilidad en las olas miren con lo que he llegado este es el sillón de mi ocean kayak pero es el mismo estilo de los sillones comunes que utilizan los demás kayak y miren ya viene listo para poner en este tipo de kayak así que pronto lo vamos a estar tirando al agua esto está brutal la matemática simple gente la matemática simple mira la parte de arriba ven esa distancia esa distancia es bastante bastante alta a un poquito más de la mitad de esta distancia este el sillón quedaba la silla quedaba pero qué sucede cuando bien oleaje por el kayak se movía se movía de ambos lados y de verdad que eso no me gustaba mucho cosa que no lo veo con el sexto que no se mueve así pues como el kayak me gusta no quiero salir de él pues miren le pongo esta silla y automáticamente baja miren todo lo que baja gente baja hasta el bueno está sentado en el mismo piso este estos sillones son un poco acoginado pero igualmente puedes conseguir que un un pack hay unos para muy buenos de gel y otros que venden este otras tiendas por ahí que son para tener una una remada más cómoda y el sillón queda fuerte 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 gente miren el ángulo del sillón miren qué chévere se puede coger acá acá atrás lo coges aquí y lo coge acá a la verdad que estoy sumamente contento porque nuevamente miren cómo queda esto miren fuerte 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 verá esto nítido esto como que te arropa la espalda queda el sillón derechito fuerte la espalda bien cogido aquí bien cogido acá igual manera acá acá en esta área tienes que llevarlo y cogerlo aquí tienes que cogerlo aquí porque si lo coges aquí no queda tan fuerte pero lo puedes coger dejando esta esquina ven este cómo sale de aquí y lo cogemos wow gente miren qué chulería amigos estamos de verdad completamente en el piso del kayak y eso nos ayuda porque vamos a tener una estabilidad salvaje miren esto miren esto esta distancia esta distancia son casi yo diría son 8 casi 8 pulgadas y estábamos por aquí de alto miren así que de alto casi 4 pulgadas de 4 a 6 pulgadas de alto y miren qué bien ahora estamos completamente en el piso les aseguro que cuando tiremos el kayak al agua va a ser mucho más estable es que no hay otra no hay otra porque porque estamos completamente en el piso el kayak bajito completamente y todo el agua que trae miren qué chévere para eso es que son estos estas áreas para recoger y devolver el agua por los green holes miren qué chévere el portavasos se va a poder usar esto está fenomenal si alguno de ustedes se le perdió un asiento pues miren no compre el de aluminio si lo quiere comprar ni problema si tiene el dinero y quiere pero uno de estos sillones funciona muy bien muy muy bien así que no tiene que ser la marca ocean kayak puede ser cualquier sillón pero le estoy dejando saber por medio de este vídeo que esta silla queda bien alta como esta silla queda tan alta hace que no el kayak no sea tan estable pero miren lo tengo limpiecito este es nuestro bebé uno de nuestros bebé miren que tengo aquí al baby yoda este nuestro kayak está rotulado con los diferentes grupos este es el último grupo que se unió a la comunidad kayak era de los últimos grupos miren por ahí esto es ustedes gente sin ustedes la comunidad kayak era no funciona miren qué chulería gente esta es nuestra familia estos son nuestros grupos estos somos nosotros miren qué bien así que amigos este es el canoa naiboa pro y viene ahora modificado con sillas de ocean kayak y lo tengo tirado en el piso más estable vas a tener una estabilidad en tu kayak fuera de liga así que coméntame cuando hagas el cambio cuando lo tires al agua cómo te fue te gustó que no te gustó en los comentarios me puedes poner todas las aventuras cómo te pasó cuán difícil se está hecho si tienes alguna duda me puedes comentar también igualmente te contesto gracias por ver nuestro vídeo esto es para ti para que tengas mejor remada pues vale juntos lo hacemos mejor